¡Suscríbete al canal! El guardameta luso despejó la falta votada por Sergio Pinto. Pero lo más difícil lo logró Beto sacándose de encima un remate a boca en jarro. ¡David Navarro! Por sus reflejos y por su importancia, la doble intervención de Beto ha sido la mejor acción de un guardameta en esta segunda jornada. Liga BBVA